Tras tres años de no presentarse en Guadalajara, la arrolladora Banda El Limón de Don René Camacho se presentó con gran éxito en el Auditorio Metropolitano, ante más de 8 mil fanáticos que los extrañaban. Pues este largo tiempo que nos atravesó de pandemia, pues nos paró un tiempo de la condición musical que traíamos, pero pues ya hemos practicado bastante, ya tenemos en Estados Unidos, hemos tenido fechas aquí en México también. Por casi cuatro horas, la arrolladora interpretó sus mayores éxitos, así como su nuevo sencillo Nunca Dudes en Llamarme, lanzado la semana pasado en colaboración con Alejandro Fernández. Y que quede claro que ya eres mía, que no cabe estar aquí contigo, me saqué la... Claro, es la primera vez que venimos a verlos. ¿La primera vez? De hace mucho. Desde hace como 10 años. Pues sí, pero no es su primer concierto de banda, así es que venimos con toda la actitud. Estamos muy emocionadas. Con la tejana y todos los trucos, listísima. ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy, te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo? Con imágenes de Arturo Suárez, Keren Casillas, Azteca Espectáculos. ¡Gracias! 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 Gracias.